Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 42. Vimos antes que Roder le hizo un dibujo a su compañera Lucy demostrándole la hermandad y el amor que siente por ella. Por otro lado, vemos que los celestes y los vinotintos están en el inframundo. Falta otro equipo que también irá al inframundo. Las parejas restantes tendrán que luchar en una gran pista de juego para ver para qué lado se van, a qué equipo le van a hacer compañía. ¿A los celestes y a los vinotintos o será que se quedarán igual donde están? Al parecer Carolina va a tener un problema con un compañero. En los avances no logramos ver de quién se trata. Ya este Reto 4 Elementos está en su recta final. Ya se están viendo cuáles son los participantes más buenos de la competencia y que están dispuestos a seguir en la competencia dándola toda.